El diputado local Emiliano Ramos Hernández señaló que el partido de la Revolución Democrática se postula a José Luis Chanito Toledo a la presidencia municipal de Benito Juárez será lo peor que pueda hacer al ser Chanito el símbolo del borgismo y apuntó no irá por algún cargo de consolación. Me parece que sumar a la coalición a un personaje que representa la continuidad del borgismo sería un error político que daría el traste. Olvídate de Cancún, así lo incorporaran a cualquier espacio de la alianza, en cualquier candidatura al propio gobierno del estado o algo así, sería el naufragio de la alternancia en Quintana Roo. ¿Por qué lo hacen? Hay que preguntarle a ellos, yo mi postura no he cambiado, el lunes les voy a dar a conocer más información hoy no, pero a mí no me inquieta, finalmente cada quien está en la libertad de moverse como desee pero haciendo de lado mis aspiraciones sería el naufragio de la alternancia en Quintana Roo. Yo no ando buscando cargos, yo ando buscando rescatar Cancún de los problemas que viven y no aspiro a ninguna candidatura distinta. Mira, hay que esperar, yo primero que nada, yo soy leal a mis ideales, no a los partidos, a mis ideales. Sería subir a un pirata a este barco y nos llevaría el naufragio, entonces yo no he variado mi posición, en mi postura, no ando buscando premios de consolación, voy a esperar a que la determinación del Comité Nacional se dé. Creo que es un mal mensaje para Ricardo Anaya, imagínate, viene Ricardo Anaya a Quintana Roo a hablar de los burquistas y en la siguiente ronda tendrá que levantar la mano un personaje así, creo que será muy complicado. El diputado local perredista señaló que ya puso sus encuestas sobre la mesa y será una determinación del Comité Ejecutivo Nacional que la dará este domingo y el lunes próximo tomar la postura sobre ello, dijo que de darse sería un mal mensaje a la ciudadanía el levantar la mano a la continuidad del borgismo en Quintana Roo. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.